...formó Priscila Cadena. En San Lorenzo, ciudadanos que al parecer tenían en su poder armas de fuego, fueron dejados en libertad por la autoridad competente. La policía los detuvo en varios operativos, mientras que en Quirindé capturaron a delincuentes que robaban en locales comerciales. Los sujetos iban causando zozobra por donde pasaban. Quirindé, Esmeraldas. Los delincuentes fingieron ser clientes. El de camiseta negra pasa retirando los celulares por la mesa cual dueño. Escaparon en una motocicleta. Sin embargo, la policía fue alertada y los capturaron. Con todo inmoto, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Los mismos que han observado la presencia policial adoptaron una conducta inusual, por lo que inmediatamente seguidores policiales del distrito Quirindé proceden a interceptar y a neutralizar a los ciudadanos. Mientras que en otro punto de esa provincia, en San Lorenzo, la policía decomisó armas de fuego de grueso calibre, pistolas y municiones que estaban en poder de cuatro ciudadanos que fueron detenidos en dos operaciones distintas. Si es que encontraron responsabilidad en una sola que tenía un revólver calibre 38 en su cintura, pues los jueces sabrán determinar qué es lo que procede. El otro ciudadano que tenía en su poder el arma de fuego, el arma larga, es una cartuchera. Pero la aprehensión no les duró mucho. El juez de turno dejó en libertad a tres de ellos. Determinó la libertad de tres de estos sujetos y uno mantiene prisión preventiva mientras dura el proceso. Hace unos días en San Lorenzo mataron a un militar durante los operativos por estado de excepción. Dice la autoridad que las muertes violentas se han reducido en un 30% en comparación al mismo periodo del 2022.